Está Eduardo Levi-Geyate. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por el libro. ¿De qué va este libro? Automatizados. Es un estudio de la nueva inteligencia artificial, la de los grandes modelos de lenguaje, cómo esto ha cambiado el debate sobre la sustitución tecnológica y cómo esto nos va a afectar no solo en el futuro del trabajo, sino también en nuestras vidas. Es un tema largo que se viene. Acá estamos inundados por la coyuntura, pero en el mundo se están despertando. Hay muchos países que están pensando cómo hacemos para manejar... Hay en la República Argentina algunas fundaciones que están pensando cómo salir del analfabetismo aquí en la República Argentina, mientras el mundo va por esto. Nosotros tenemos que dar cuenta del futuro y también tenemos que responder por el pasado, por esas asignaturas pendientes. Tenemos dos frentes de batalla, sobre todo en el tema laboral. Eduardo, ¿podemos hacer un balance de los primeros seis meses de gobierno del presidente Milley en lo económico? Es muy difícil hacer el balance. Te voy a decir por qué. Porque viste como los prospectos de los instrumentos financieros que siempre te ponen... Los retornos pasados no son indicativos de los retornos futuros. Lo que vimos en los primeros seis meses me da la sensación que no se va a repetir a futuro. Te doy ejemplos. El gobierno redujo, eliminó el déficit fiscal en base a licuaciones de salarios, de jubilaciones y de pasivos del Tesoro y del Banco Central en base a poner el freno de mano al gasto y, por otro lado, bajó la inflación de arriba de 20% en diciembre a alrededor de 5%. No sabemos cuánto va a estar ahora. Sí, 5 al 4, ponele. También usando instrumentos, la recesión fuerte causada por el ajuste fiscal y esta ancla cambiaria que, como recién mencionaba Willy, es muy difícil de definir si el tipo de cambio está alto o barato, pero cuando ves un tipo de cambio, cuando lo ves, lo reconoces enseguida, por ejemplo, en estos datos que pasaron. Esos instrumentos están agotados. O sea, no se puede poner el freno de mano a la caja todo el tiempo. Parte de la licuación se va a ir revertiendo porque la fórmula previsional va a ir recuperando terreno, los salarios de alguna forma se van a ajustar. La inflación cayó, la licuación es menor. Ahora, de hecho, la política monetaria debería subir tasas, entonces la licuación de los pasivos es menor. Y, por otro lado, tampoco se puede apelar al ancla cambiaria mucho más hacia adelante porque eso inhibe el crecimiento, inhibe la inversión. Nadie va a querer comprar activos que piensa que están caros anticipando una eventual devaluación, independientemente de si eso es real o no. Si la gente piensa que está apreciado, va a anticipar una devaluación. Y, bueno, al final del día, perdón, al final del día nosotros bajamos la inflación para crecer. No podemos poner el carro delante del caballo y estar en constante recesión para bajar la inflación. Algunos creen que la devaluación va a tener que venir sí o sí. Por lo menos sectores, economistas kirchneristas, dicen o la devaluación la hace el gobierno en los próximos dos meses o la hace el mercado. ¿Vos ves esa situación o no? No, yo creo que el mercado hoy está praiciendo una apreciación, que básicamente es seguir como estamos sin devaluar con efectos negativos sobre el crecimiento y la inversión. O sea, al final del día, la pregunta que uno se tiene que hacer después de estabilizar, incluso antes, es una pregunta que yo mencioné acá en una anécdota, una de mis visitas, la pregunta japonesa, que le hacían a los ideólogos del plan austral, cuando fueron a Japón, les decían, está todo muy bien el plan, bajaron la inflación, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo sigue? Claro. ¿Cómo sigue la peluja? Y me parece que hoy la pregunta central, dado que no hay forma de salir de esta trampa a cambiar, y es cómo vamos a crecer con este tipo de cambio que la gente percibe apreciado. El Estado no tiene recursos, de hecho tenemos que ajustar, el Estado está enfriando la economía, y el privado va a esperar, como siempre, a que estén todos los planetas alineados, a que se salga del cepo, a que el tipo de cambio no esté a punto de ser reajustado, corregido, entonces no queda muy claro cómo vamos a crecer, y si vos me preguntas hacia adelante, por eso te decía que... El gobierno te dice, por ejemplo, vamos a tener el RIGI y eso va a provocar... Sí, yo creo que es un poco ingenuo. ¿Ingenuo? Ojalá tengan razón. Ok. Pero me parece que el RIGI va a habilitar algunas inversiones, muchas de ellas ya estaban planeadas, va a habilitar algunas inversiones grandes, extractivas en algunos sectores que tienen mucha rentabilidad, pero van a ser inversiones que ya estaban en algunas formas planificadas, pero con el cepo y el tipo de cambio todavía con cierta incertidumbre, me parece difícil ver que venga una lluvia de inversiones y ya estuvimos acá. La lluvia de inversiones, no sé si te acordás. No ocurrieron. De alguna forma, Argentina es como... vive en un continuo loop. Y creo que nosotros ya estuvimos en esta situación. Eduardo, ¿qué consejo, en base a lo que estás diciendo, qué recomendación le darías al actual equipo económico? O qué, digamos, qué medida tomaría, si querés, si no querés. Todo esto que planteé antes, quiero que quede claro. Más que una crítica, es más una descripción de la complejidad que enfrenta el gobierno ahora. Nada de esto es fácil de resolver. Si vos me preguntás cuál sería mi sesgo, yo posiblemente sería menos duro fiscalmente y más duro monetariamente, para calmar... para de alguna forma sacarle el peso que hoy está teniendo el ancla cambiaria en la baja inflación. Y por el otro lado, para dar un poco de aire a la actividad económica, porque insisto, no creo que venga una lluvia de inversiones que levante lo que el gobierno está retrasando. Entonces, originalmente, el año pasado, cuando necesitábamos ajuste fiscal, pensábamos en balance primario. Ahora estamos pensando en balance total. ¿Cómo sos más duro monetariamente? Bueno, las tasas de interés hoy son reales, son negativas en términos reales. Debería subir tasas. Algo que el ministro ya insinuó que va a hacer. Quiero decir, no estoy diciendo que no lo hayan pensado. Parece que se le fue la mano bajándolo tanto, ¿no? Más que criticar lo que vino atrás, digamos, pensemos hacia adelante. Una pregunta, ¿qué cambiaría? Yo creo que le sacaría... El gobierno es fiscalista. Yo creo que es a veces excesivamente fiscalista. Ahoga la actividad y piensa que se ahoga de la actividad, es expansivo del lado privado. Si eso no lo es, y se queda pedaleando en el aire, la forma de... El motor de crecimiento tiene que venir a algún lado. Y yo creo que el ajuste fiscal puede terminar ahogando en exceso a la economía, y por eso te decía, sería más, menos duro. Los fiscalistas te dirían, ¿cómo financiás cuando ya se dice que la deuda argentina, hay quienes dicen que ya es muy alta y poco sostenible, ¿cómo financiás ese alivio fiscal que vos estás diciendo? Bueno, el ajuste no... La idea del ajuste no era ahorrar para pagar la deuda, era reducir el costo de acceso, en realidad ganar acceso a los mercados internacionales que no están vedados. Y de hecho tenés... Bajar el spread, bajar el riesgo país. Si vos apreciás la moneda, eso es lo peor que podés hacer para bajar el riesgo país, porque lo que haces es acumular menos reservas. Ayer ya el Banco Central estuvo vendiendo, no digo que eso sea una tendencia, pero le está costando acumular reservas. Y el tenedor de deuda va a pensar, ¿dónde están los dólares con los cuales me van a pagar el año que viene? Entonces, yo diría, prefiero apuntar una reducción de spread para poder hacer una refinanciación de la deuda el año que viene, que ajustar la economía a un punto tal que el spread nunca baja, y por más que ahorres, nunca vas a ahorrar lo suficiente para pagar la deuda. La deuda no se paga, la deuda se refinancia en general. Entonces, sin decir que esto es fácil, yo creo que este mix es más saludable desde el punto de vista de los mercados externos, y creo que necesitas sí o sí acceder a los mercados externos cuanto antes. Sin duda. Gracias. Sí, así.